Tienes suerte, eh, te la tiran al puto mono ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta no, a puta tú! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Vamos a poner otro que voy! ¡Cállate, está aquí! ¡Está aquí! ¿Oye, pueden dejar de trolearme, bro? ¡Ayúdalo! ¡No, vamos, vamos ahí, vamos ahí! ¡Yo qué pedazo de mierda! ¡Yo qué pedazo de mierda! ¡Sáqueda FK! 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 ¡Pero será hijo de puta! ¡Joder, tío! ¡Disfrutad del vídeo! No puedo decirme un puto partido porque parecen el mierda el 3000, eh Parecen aquí... No, 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 no Lo sé porque no hacen nada, claro Ha quedado el tipo igual, eh ¿Vene? Bien Hostia, hostia Eso es forzada, pero ¿qué haces? ¡No, no, no, no! No, claro, tenemos al patatas 3000 Después de esta me voy a dormir ¿Qué le he pegado, loco? Después de esta me voy a dormir, loco ¿Qué le he pegado? Es que yo no entiendo, ¿qué hacéis? Bro, 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 ¿qué? ¡Qué, yo, qué, yo, qué! Ha sido un pa' mío, ha sido un pa' mío Derecha, derecha Piniquito Me pone buen... Que estás en directo iba a decir una barbaridad, al menos me ajeno ¡Bopeo! Me vinieron a golpear, la verdad No puede ser nada Pero... Allá voy Perfecto Toma, stay Ese no soy yo, eh No, a ver, si hubieras estado, ¿no? A ver, estaba ahí, pero a vos dado el tío Te busco a mí Allá voy, medio, medio, medio Porque se ha tirado, tú Eres muy slow, eres muy slow No, soy una puta mierda Hostia ¿Pri? ¡Sias! De puta madre, el socio Leading, no tengo más boost Pues no la toques sin link, ¿no? No, pero para vosotros, ¿sabes? Para vosotros, jugadores A pegar, tío Todo su boost, ¿eh? Medio Toma Torres Adiós Sacrifiqué el cuerpo, bro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Wilma! ¡Wilma! ¡Vamos, Wilma! Y sí, Kiko Han matado Derecha Derecha rápida, por favor ¡Dale, dale! ¡Pero tira, tira, hijo de puta! ¡Cinco años, loco! ¡Cinco años! ¡Vamos! ¡Vamos! No, cinco años, qué puta madre es Era más esperable que Era más esperable, era más esperable No, era más esperable que tú no llegas a un main event, cabrón, eso Oye, 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 oye Dios santo, obviamente es más esperable que la hostia, vamos Oye, 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 oye Va a venir a matar, ¿eh, bro? ¡Di, tío! ¡Dale! ¡Buenas! 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 ¡Me tiro! ¡Sí, medio, medio, medio! ¡Pinch, Dene! ¡Pinch, pinch, pinch, pinch! ¡Ok, ok! ¡Hostias! No ha salido como lo quería, ¿eh? Me ha pillado el de medio, bro Espera, tuve que esquivar una bomb, ¿eh? Hay uno ahí No, pues, damos No, voy a tener un squishy a ver si juega, porque... ¡Pero perfecto! ¡He sido asesinao! ¡He sido asesinao espectacular! ¡Vamos! ¿Me llevo el boost? Estoy cero, ¿eh? Si ríete, por el tortón que me han dado, ha sido espectacular, ¿eh? No llevo No, pero, o sea, ¿eh? Eso que mierda, eso sí que ha sido espectacular Joder, el mío Espectacularmente malo ¿Lo mío? Sí ¿Y qué hago yo? Si me han entrado dos Joder, la palo ¡Qué bien, torre! Oye, ¿eso he hecho? ¡Qué bien, torre! Y he dejado ahí una palomita, vamos Palomita de manual Creo que aquí... Creo que aquí falta algo llamado Aris, la verdad Pero lo dices, hijo de la gran puta, este que no para de trolear, tú Y estoy filmando Claro Ah, no, tranquilo, es que ahora me voy ¿Carrie? ¿Carrie in the nudes? No, no, no Es que lo sabía, tío Me ha reventado, bro Me ha follado, sí, me ha humillado, tío Que pasarlo Me ha humillado, eh, goto un millaterio, ¿no? Tío Me ha follado, bro No, me ha reventado, mira Te ha follado un coach, eh Te ha follado un coach No, 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 me ha metido la polla hasta el fondo Qué rico, ¿no? Sí, tío Yo creo que si te cambias el nombre a Aris, la salvabas, eh Yo creo que si te callas la puta boca, me cago en tu puta madre ya, eh Ya voy No le he bumpeado Dios Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, nada, nada ¿Estado bien? Me han pegado Me han pegado Me he metido en una stiona torres, eh A ver, estoy en backboard pero con cero Zero Pues yo estoy ahora mismo 8 He fallado el coach Así que el tercero que queda Me cago en tu prima Sabimos Sabimos Ay, es que venga a los dos Ya No lo mato No, no se Se me ha dado y no, no se No le ha pasado nada No le ha pasado nada, bro Oye, ¿tú ya? ¿de cara, neneo? Ah, no, que está de parda Sí No, es que a ver, pensé que ibas a ir, ¿no? Estoy detrás, bro Venga, esto Lo pego Voy a ver Es frío Allá voy Te la paso, eh Atento Me lo has regalado, tú Faking Era broma, bro Qué pasa, te he metido, eh Qué pasa, te he metido, Torre Qué malo soy, bro, eh Qué pasa, qué pasa Mira, mira Bang, bang Diablo Vaya puta mierda, eh No cura, no cura No cura, no cura Es que de verdad, ¿por qué el nene se... Tu puta madre Déjala, déjala ¡Déjala! Queda un minuto, por favor ¡Vamos! ¡Hostia! Así que limpiamos ahí Hay uno ahí, eh Pero vale ¡Allá voy! No llamo Allá voy No, pero que nene por lo que sea no va a salir de medio campo, eh No, no, o sea Ya ahí salí, ahí está el libro ¿Aquí ha puesto otro? No, 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 no ¿Se va a parar? La va a comer No va Creo que he tornado ¿Has pillado el nitro de esquina? Dime que no pongo Sí, sí Queda con la hostia Sí que lo ha pillado, sí Si sale el boot, ganamos, eh Ganamos, muy bueno Cuidado ¡Ayuda! Te está apoyando el NOA, eh Te está apoyando el NOA, eh Te está reventando, bro Te está dando por el culito el NOA A ver, aquí que hago Claro No, no regalan la bola A ver, es que a mí me han venido dos a matar, eh Pero ¿y tú, Nene? ¿Qué cojones haces arriba del tonto? Creo que Link se trata de... Creo que Link se trata de... Creo que Link se trata de siempre ganar la bola, ¿verdad? ¿Tonto? No Bueno, pues bueno Sí Aplícalo ¡Allá voy! No, no, es buena, es buena No, 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 no Es buena, es buena Yo estoy 0 ¿Confían en mí? No pasa nada, voy a ir yo, voy a ir yo, voy a ir yo No has confío nada, no has confío nada No has confío nada, no has confío nada Nada, no has confío en ti ¿Confían en mí? Sí, ahora sí, ahora sí Vamos, victoria Sí, sí, sí Algo ese de Alushin, ¿no? Sí, sí, Alushin A ver, está bien se puede, bro A ver, se lo pones con el Payne Alushin A ver, hay que decir que este tío... Es de NG, ¿no? El coaching Este tío Vi un vídeo que subió Jugando con... Con o contra el actual campeón de Rocket League Y estaba jugando contra el Zacius, ¿sabes? El coach de G2 Lo ha dicho Ray, lo ha dicho Ray, eh Cosita Cosita, ¿no? Actual campeón Sí, ¿de qué? Te rellena Te rellena Pues no, algo es algo Yo no, sí, obviamente A ver, mentira no es, es el coach Yo no, pero ¿a qué me refiero? Yo estuve hasta el campeón Y vamos a tener un superador del mundo, ¿sabes? Claro, divino, aparte, este tío se ha puesto a jugar con... Con esta que doble o algo Y se ha puesto a jugar con Zen, ¿sabes? Pero... Mira a Ben y yo, todo lo que puse Que de Steve hubiera jugado al profesional Por tener título Ya, bueno, no, yo la he pelado Bueno, a ver, uno hay que saber... Bueno, a ver, del aire no se come, ¿sabes? ¿Y en izquierda este? Claro Todo para ti Sabes que no las barbas, ¿no? Oye, ¿te puedes ir al puto bus de medio? Tonto No, porque no confío en ti Hombre, tú vas a ir por el raid, guapo Me ha dolido eso, eh ¿Qué pasa? Solta factores A mí, a mí lo que me va a doler es como despertamos a otra, eh Eso sí que va a doler Eso sí que va a doler A ver, esta en teoría es la última A no ser que terminemos temprano Me van a pegar cuatro tiros Fornite Mientras que sea Fornite Sí, mientras que sea ahí todo bien, eh Sí, sí, sí Allá voy Vamos a ir a ver No, sí, ya La presta nene, bro Ahí, 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 ahí El vuelo... ¿Qué? ¿El vuelo qué? Tu puta madre el vuelo, eh Qué bueno soy, tío Qué bueno soy, por favor Mira, ha sido buena ¿Era para el fliprices, bro? A ver, mira, esto que ni peada Alu, es que Alu ni la puede, bro Qué bien Vamos a ir Qué vergüenza, vamos Vamos a ir Qué bien, bro Qué vergüenza Hola Desprismam, hola Baru, hola... 44 Hola Dani Pero dónde está No sé si me ha dejado alguien Hola Dual, gracias por el raid, guapo Me queda AFK ¿Qué pasa yo? Yo no estoy, yo estoy aquí Ya, ya ¿Tú te crees aquí? No, no, no ¿Era? A por la de ahora Cero, cero, cero La ganan, tío Pues avisa, tonto Está bien, está bien Oye, oye, para, eh Stop, stop desahucios, eh Cuidado 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 Nene, se nota que estamos en Norteamérica, eh ¿Sabés estar babadón? Para, bro Te estas pasando Perdón, perdón, perdón Había un comentario en tu vídeo, creo que te pasaba mucho. ¿Con Nene? Sí. En verdad sí, pero porque ese pasa conmigo con Nene. Y que ya no era fan ese chaval tuyo. Ah, pero ese comentario me he borrado, eh. Yo es que el comentario negativo no los escucho, bro. Casi, si no lo escuchas, no lo lo podes directamente. Es verdad que... A ver, sí que en verdad que quizá me pase. Perdón, Nene. Si crees que me estoy pasando. No, bro. La verdad me da igual. Perdona, si te has sentido finido de verdad, eh. Te pido mil discursos, eh. No, no. No, la verdad es que no. Contigo no me ofendo ni su puta madre, eh. La, la, la. Yo sí me voy a fan de, eh. Como... No, no, no. No, sí. Menos mal que... Tienes suerte, eh. Te la tiran al puto mono. Suerte. Hijo de puta. Hijo de puta no. Hijo de puta tú. Oye, 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 oye. Vamos a poner otro que... Oye, ¿pueden dejar de trolearme, bro? Ayúdalo. No, vamos, vamos ahí, vamos ahí. Yo qué pedazo de mierda. Yo qué pedazo de mierda. Yo qué pedazo de mierda. Chaque de feca. Chaque de feca. Chaque de feca en todo tu turbo. ¿Será hijo de puta? No, a ver, sí. Ahora vas a arreglar tu mierda de priomp, eh. Pero será hijo de puta. Joder, tío. Tu culpa de estar aquí. Sí, me ha robado tres putas, hijo de puta. Te he robado dos. No me llanta, eh. Me entiendes malo. Me he pillado de una esquina y se ha hecho todo el otro para pillar el de la otra. Hijo de la gran puta. A ver, irá para una táctica. Pequín. Para dejar sin nitro, quiero. Tú, tú, tú. Corta. Me han pegado un cuantazo. Se la va a comer. Me la como... ¿Sabes aquí? Me como a tu prima, cabrón. No, no, mi prima no. No, no, no. Esta casa tiene un hijo, eh. Esta casa tiene un hijo, eh. Repita. Ah, no, bueno. Cuidado, eh. De hecho, sí. He tenido broma, eh. No, en serio. Ha dicho bueno y ahora me ha interesado, eh. Me interesa más, bro. Oye, oye, oye. Respeta. ¿Alguien puede llegarle, bro? Claro, bro. Alguien puede llegarle. No, no. Me la paro. Yo le llego a tu prima. Oye, oye, oye. Oye, oye. Loco. Mi prima tiene como... Tiene como 10 años, bro. No, pues, él no. Entonces, no. Entonces, no, eh. Eso es cárcel. No, no, no. Entonces, tu tía. Eh, eh, eh. Me están haciendo bullying. Caga, caga. Medio, medio, ya rápido, fuerte. He intentado, pero me cajas. Me ha furio. Oye, oye, ¿y este? ¿Y este chido? ¿Y alushin? ¿Alushin? Pues no está alushin. ¿Y qué está? Mira. Estoy alushinando, tú. Nada de. Oh, my God. Te has contado ese chiste por eso. Nada de. Allá voy. De verdad, el golazo. Joder, en verdad. No, eres una mierda. Eres una... Pequinao. Luego dice que me paso yo. Y me acaba de llevar puta mierda. No sé cómo está. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Oye, oye. A ver si voy a hacer prism, pero me habéis dejado en una situación un poco comprometida. Ya. Cállate, cállate, cállate. MVP. Ya está. Ya está. Ya está. Chupando pollas. Se consiguió un título. Y dijo, yo chupo pollas. Se lo tengo. No es bueno. Tartamos 10 segundos. Qué buena juego. Más de qué bueno juego de tú. Derecha. Buen paso, bro. Por eso te matan, eh. Ahí voy. No llegó más. Bajo, bro. Tuya. No, no, tuya. Pea con el pinch. Pasa nada, el portero. Un pie, un pie, un pie. No, portero, pichichichi. me han ganado lo imposible ay 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 muy facil bro venga tu vayas a pre-jump alla voy a ver me ha faltado ahi esta ha faltado un poquillo izquierda alla voy no problem que pendejo de mierda pa mi torres es que tenia miedo pa mi pa mi oye 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 le iba a dar no me la ha ganado o no 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 te ha habido absolutamente nadie ah bueno no va ahi va ostias passback 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 que buen passback claro bro y ahora esta ahi nene si aqui estoy ya no esta eh izquierda he ido por booster a mi me da pedao oye que eres ultimo eh cuidado que hay no en medio hay no en medio esta ahi soy el portero bro soy el portero acuerdate me han pillado el nitro eh yo estoy cero eh a mi no a mi no no me vengo el sin cara nada eh gg uy me hunde tio que fuerte esta yo ahi no he entendido que ha pasado bueno ha habido un 50 que ha sido triste si claro no ahora es el 50 el tuyo no torres el tuyo no lo que viene siendo aguantar un poco el balon no se la sabe sabes ahi ahi alla voy let me cook cukea cukea dale pero ya he ganado no 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 espera let me cook oh i'm dead bro joder que pereja dios mio ah pero que esto es europa que es europa? pues si eh no muero muy dna y pico tuya te va a matar no va es que son pesados pesados y maldos estan los tres en la esquina eh van en este momento de redimirte de todo ese rey me dios 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 oooohh oooohh opa en verdad la podia haber dejado pero que voy a meter un buen gol pero que era go si si eso es correcto eh este gol has pillado tu no ne? si no tengo gusto no puedo dar asi que tengo cero bro son una puta mierda eh son una puta mierda eso va a ser good no 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 brinca 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 brincao 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 va saltando por martel segurble si ya ostias ostias de que ha ido tu? la peinadinha la dejo la dejo el ultimo si ya pero primero viene aqui claro el ultimo me da igual oi ostias me a donde rame mio cuando pero pero porque esta peleandose este tio contra mi paga hay quien pilla el nitro cuando vos perdiendo y encima pilla a vos y no sali ni de porteria esta vez vamos de traca toma y vamos perdiendo eh que ha pasado y vamos perdiendo mira bueno yo estoy bastante go pero bueno haremos lo que podamos es sotilin es que me has de dado tu oye hay un tio contando enfrente eh es frio frio es que malo eres oye ostias no llega otra ostias tranquilo la meto eh dejada dejada izquierda en propia no te van a caer uno 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 tomato un attack pena que no me ha matado tío por favor si 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 allia voy allia voy toma toma es una puta mierda ese medio eh toma toma es un pase toma tío la tringuda hace un 4-3-3 ya ya voy un fs barcelona aquí no eh no porque si no vamos mal no hay ni un boost he troleao oh he troleao oye que vamos a perder lo intento eh lo intento lo intento medio 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 ostias ostias de medio 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 si 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 menos mal oye oye que tal oye 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 hijo de la gran puta que te para que te ha salvado el culo que te ha salvado el culo la dejo enfrente del puto portero y siempre la tiras al puto lado eh no le oye 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 cállate hijo de la gran puta que te salva el culo después de la comida que has hecho me he hecho un paradón hijo de puta gracias gracias como que gracias gracias por salvarme culito venga open allá voy vale para tu ya medio 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 me he intentado me ha habido aquí problema ha habido confusión gracias por el raid venga open no es open no me mientas lo he intentado pero es que esta duro en serio voy yo primero no hay gusto atrás eh yo aviso eh dale 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 estoy detrás me han reventado no puedo no puedo verlo lo he robado no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo dejadla dejadla ya me aparte me aparte no tengo mas me me han robado bro ya tengo gusto coita con el bloqueito eh medio 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 me he ganado hemos ganado me he ganado me he ganado me he ganado me he ganado No, por favor, eres muy malo Tu puta madre, ¿no? Para que estirar esta visión no eres malo, ¿eh? De nada, ¿eh? Te he visto ya así como para arriba, ya No, yo he visto un vuelo de la grulla y me he cagao Qué bueno soy, la verdad, bro Que bien metes open Y se lleva de mi pi Soy buenísimo, bro Se lo lleva por robar el god, ¿eh? Por otra cosa J.Pablo Eh, con J.Pablo no, ¿eh? ¿Pero quién coño son estos, bro? Con J.Pablo no, ¿eh? ¿Por qué Padrito no? A ver Es el Toca y el Torres Nene, ¿qué haces? ¿Qué haces? Bueno, pues buen Pad... Uy, uy, uy Qué lagazo, bro, no puedo leer eso Ha salido dos de lagazo, ¿eh? No, 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 no Ha salido el lagazo de que la tocaba el otro Oye, es que cabecito que por la cara Tocaba el lagazo o tal, que toque el lagazo No puedo leer eso, ha salido el lagazo No puedo leer eso, ha salido el lagazo, tío Está durísimo este tío, ¿eh? Mi pene está durito Llega, lega, lega Es muy lento, ¿eh? Es muy lento, de verdad Me cago encima, chavales Toma Qué fácil, nene De verdad, se la come Que nene o el otro La he leído, ¿eh? Le he hecho todo el fake No, la he leído que es muy importante Sí, que sí, pero mira el otro Que se había tragado la primera Y se quedó quieto Y la llega Ah, qué bueno soy, tío Vamos, te has dunqueado a J. Pablo, ¿eh? Venga Ay... ¿Pero este tío? ¿Cómo andas? ¿Y verdad? Ya ves, un fake, te has dunqueado a J. Pablo, bueno Pues me tiro yo Un chill No, aquí es Juan Pablo De verdad, Juan Pablo Me queda izquierdo Daleo, ¿eh? Confiad Confío, confío Izquierda Un tiro, bro Siempre confío ¿Te imaginas? Me meto al perfil Es literalmente Juan Pablo o algo así ¿Me meto a ver? No, qué pena, te cansas Te cansas ¿Cansas City Pioneers, tú? Literalmente Diven Dodge City Qué cajón Oye, pero es que te has detoxeado Que he estado bien directo, bro ¿Pero qué más va a apreciar la información de perfil? No, 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 no ¡No! ¡Allá voy! ¿Qué coño voy a dos años? ¿Estás detoxeando, eh? Medio ¡Doxeando, eh! ¡Allá voy! ¡Hostia! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Ay, qué malo soy, tío! ¡No, tú eres peor! Toma ¡Hostia, el torre! Medio Medio Me estoy pegando aquí, tío Qué bien Un segundo, chaval Te abudo que no veo el chat Un segundo, Cristian Ha sido un extensivo y justo ahora, así Tú estás flipando Tú estás flipando en la noche ¿Cómo que haces? Aditlan Me pega ¡Allá voy! ¿Ole Petra? Y me voy Es free Es muy free De hecho, yo estoy en medio No estoy Toma Medio ahora de nuevo Si estás, si estás Toma, toma Toma, toma, toma No, no, vamos pasando ¡Cañito! 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 Cierra las piernas Por no decir otra cosa El culo No, no, no El culito Ah, no El orto ¿Cómo era? No sé Que ayer, no Es que ayer lo dijiste La pucha ¿Qué es eso? Muy raro ¿Qué es eso? La cuca pucha, sí ¿Pero qué es eso? Pues bueno El coño El aparato reproductor femenino Es que yo escuché pucha y digo yo ¿Qué cojones pucha? Allá voy Allá voy Medio Un medio en otro campo Haz un extensivo de cada sub 10 horas más Sí, claro Y quieres más Te he comido los huevos también No, otra más Coma, otra más ¿Los huevos? Yo no he comido huevos a nadie No, no, la bola Las bolas, toma anda Mete eso No puedo Es imposible Hostia Hostia Oye, oye, oye ¡Torres! 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 Hostia, ahora es el último, eh ¡Pero, by far! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Anda! ¿Dónde vas tú a matarme? Si me te quito esto también ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal que todos son malísimos! Porque estamos... ¡Hostia! ¡Yo va a hacer! ¡Oye! ¡No, sí, estamos! ¡Venga! Oye, ¿por qué no hay portero? ¿Por qué me voy a matar al Torres? No entiendo Pero, ¿por qué no tiene el balón? No, no entiendo ¿Por qué no hay portero? ¡Oye! 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 Me giro. No voy a llegar, no voy a llegar. ¡Oh, my God! ¿Cómo puedo dejar la replay? No me estoy diciendo que haya pasado esto. ¡Oh, my God! ¡Te pone Great Pass, eh! ¡Oye! No creo que perdamos, ¿no? Bueno, si llamaron a Madrid y se automáticamente humillaron nosotros mismos. ¡Eres un normazo! ¡Que de idiota! ¡Allá voy! ¡Cuidado! 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 ¡Allá voy! ¡No te preocupes! ¡Estoy curado de espanto yo ya! ¡Me cago en la puta! ¿Te has curado de espanto hasta aquí? ¡Hombre! ¡A mí ya! ¿Qué más me puede pasar de la vida? Así que creo que no puede pasar nada más. ¿Quién sabe? ¿Te puede caer un meteorito a tu casa? No, me haría un favor. Bueno, no. En casa no. Que afectaría más. Mira? Gracias. ¡Dse ... da, mami. ¡Dse ... da! No. Esto. Dime. Sana. Baja mucho, mi además. No, bájala. Bajala. Cengi... Qué bien. Qué fácil. Chau. 速 verdade asumppk. No, ahora mismo tengo 40ман a un hombre sense el TikTok. Ya, eh